Las diligencias policiales continuaron dentro de la casa de Elsa Aguata Bugataz, prima del congresista nacionalista, quien fue asesinada cruelmente junto a uno de sus empleados. Las primeras investigaciones arrojan que se trataría de un robo planificado. Los efectivos graban cada rincón de la casa ubicada en la urbanización Selva Alegre en una zona exclusiva de Arequipa. Elsa Aguata Bugataz, de 87 años, había vendido un local hace solo unos días a más de un millón de dólares. El dinero lo guardó en la caja fuerte de su casa. ¿Hay sido algún tipo de venganza o... No, es por la plata, un millón de dólares y han dado por la tienda eso. La tienda es María, en Piero, adentro menos los altos. Los delincuentes ingresaron sin forzar ninguna puerta y redujeron al hombre que prestaba seguridad en la vivienda, identificado como Felipe Carta Aguilar. Luego arremetieron contra la dueña de la casa pidiéndole la clave de la caja fuerte. Al negarse a entregarla, la asesinaron cruelmente. Primero la habrían cogoteado y luego se ensañaron con ella utilizando un cuchillo. Le asestaron un corte a la altura del cuello. Luego de golpear fuertemente al guardián, lo asesinaron de la misma manera. ¿Cómo lo hacen, no? O sea, la brutalidad como que la forma como las personas están actuando últimamente es horrible. La policía horas después logró abrir la caja fuerte encontrando solo medio millón de dólares que se procedió a depositar al Banco de la Nación. A simple vista no faltaría ningún objeto de valor, por lo que se cree que fue un intento de robo planificado y su único objetivo era el dinero. El congresista Daniel Abugataz viajó para participar en el entierro de su familiar y condenó la ola de violencia que se vive en nuestro país. Él se presentó en el programa Buenas Noches de ATV Más con Augusto Álvarez Rodríguez. En el lugar se halló una gorra con cabellos que uno de los asesinos habría dejado olvidada, lo que permitirá su posible identificación. La anciana no tenía hijos y vivía sola desde hace muchos años en esta vivienda.